Bienvenidos a nuestro fascinante viaje al mundo de los castores. Estos ingenieros del reino animal desempeñan un papel crucial en la creación y mantenimiento de sus hogares acuáticos. Acompáñanos mientras exploramos los secretos y habilidades sorprendentes de estos roedores industriales. Los castores son conocidos por ser maestros constructores, capaces de transformar paisajes a su paso. Sus represas no solo regulan el flujo del agua, sino que también crean hábitats ricos y diversos para otras especies. Descubramos por qué estos ingenieros del reino animal son esenciales para el equilibrio ecológico. Las represas de los castores no son solo estructuras impresionantes, son también sus hogares. Exploraremos cómo estas represas no solo proporcionan refugio seguro, sino que también contienen sistemas complejos de cámaras y pasadizos que protegen a los castores de los depredadores y las inclemencias del tiempo. La habilidad clave de los castores es su destreza en la ingeniería. Observaremos cómo seleccionan y transportan árboles y ramas para construir sus represas, utilizando barro y piedras para fortalecer las estructuras. Su instinto innato para la construcción es verdaderamente asombroso. Aunque a menudo se les asocia con la construcción, los castores también exhiben comportamientos sociales complejos. Veremos cómo trabajan juntos en equipo, compartiendo roles y responsabilidades. Además, exploraremos la vida familiar de los castores y cómo cuidan a sus crías en este entorno acuático. Lamentablemente, los castores también enfrentan amenazas, incluida la pérdida de hábitat debido a la actividad humana. Discutiremos los esfuerzos de conservación para proteger a estos increíbles constructores y restaurar su papel vital en la naturaleza. En resumen, los castores son arquitectos naturales que desempeñan un papel crucial en la salud de nuestros ecosistemas acuáticos. Al comprender y apreciar sus habilidades, podemos trabajar juntos para conservar y proteger a estos increíbles ingenieros del reino animal. Gracias por un año increíble de exploración y aprendizaje, y aquí hay muchos más por venir.